Para responder a cada una de sus interrogantes nos trasladamos una vez más a Clínica Carrasco. Allí nos recibe su director, el doctor Luis Portas, a quien le consultamos qué es la cirugía percutánea y cuáles son las patologías del pie que se operan con esta técnica. Se llama percutánea básicamente porque no hay que hacer tajos para abordar el problema, sino que haciendo pequeños abordajes de 2 milímetros se pasan instrumentos y se trabaja desde esos abordajes. Lo que nos gusta de esta técnica quirúrgica es lo amigable que es con el paciente. El paciente se retira caminando, las cirugías son procedimientos rápidos, en general de menos de 15 minutos. La anestesia es en el tobillo, se cubre con antibióticos el paciente por una mariposa intravenosa que le damos antes de empezar. El paciente se retira caminando, como decía, y continúa con su vida, sea cual sea la patología que se intervino. Al otro día puede manejar vehículo, puede hacer todo. Lo único que no se puede hacer durante 30 días en que va a tener un vendaje y un zapato especial es cosas obvias, no pararse ni saltar en punta de pie, no correr y no andar descalzo con otra cosa que crea que es lo mismo que ese zapatito con el que salió de la cirugía. Tenemos ya unos cuantos años de experiencia y la experiencia enseñó que cuando el paciente es confiado, no tiene miedo, camina bien y hace todas sus tareas, es la mejor evolución siempre. Y para el paciente es lo más tranquilo también. Por lo tanto no es un procedimiento de alto costo invalidante, digamos, durante un tiempo. Y también es importante que el tipo de cirugía, el tipo de técnica quirúrgica que se hace, permite que no se utilicen elementos metálicos, como tornillos, por ejemplo, u otro tipo, como clavos o lo que fuera. Eso para nosotros es un buen punto. Las patologías que nosotros operamos son sobre todo lo que se llaman del antepié, es decir, del medio pie para adelante, lo que sería el metatarso y después los dedos. Hay unas cuantas patologías, la más conocida es el juanete, que es la rotación de la cabeza del primer metatarsiano. Después tenemos el juanetillo, que es una imagen en espejo, pero con el quinto metatarsiano, que es el hueso que está atrás del dedo chico, del dedo chiquito. Después cuando el metatarso está descendido, que no siempre el metatarso descendido da síntomas, pero a veces y cuando da, se llama metatarsalgia y muchas veces el paciente no puede estar cinco minutos parado y es muy doloroso, es un dolor característicamente como quemazón, como dicen los pacientes. Son unos pocos minutos de cirugía y además lo bueno es que se puede combinar con otras patologías del pie. Por ejemplo, se opera el juanete y el metatarso en el mismo procedimiento. Lo otro que es muy frecuente son los dedos en garra, que todos conocemos y que también se pueden combinar en el procedimiento. El dedo en garra en general es muchas veces la causa de consulta porque claro, al paciente le rosa la parte de arriba del dedo y es lo que más le duele. Pero claro, muchas veces no se puede operar eso solo porque lo que provoca esa patología son varias cosas. O hay que usar un plantar o hay que operar también un juanete. La cirugía en más del 95% de los casos es indolora. O sea, la técnica quirúrgica hace que el procedimiento no duela. O sea, la técnica quirúrgica hace que el procedimiento no duela.